y ahora estamos con hf pero quiere que le llamemos hf porque suena más español hf hf muy bien qué tal estás muy bien muy bien y has venido de mississippi sí sí soy de mississippi está en el sur de los estados unidos y naciste en mississippi sí nací en greenville pero crecí en donde vivo somos somos estudiantes de español en un curso esta semana aquí en torajón y nos gustaría preguntarles unas preguntas no 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 muy fácil muy fácil y te gusta esa zona para vivir o te gustaría vivir en otra zona de eeuu no me gusta porque todo mi familia vale creen que es importante el desayuno importantísimo lo más lo fundamental lo más importante y en el sur de eeuu sois muy familiares sí 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 hay diferencia con el norte de eeuu en cuanto a mucha diferencia mucha diferencia vale el asento somos más relajados con qué frecuencia desayunar cada día todos los días todos los días todos los días ok sois mejores en el sur y lo claramente es mucho mejor y si tuvieras más bonitas en el sur qué toma para el desayuno desayuno solo café café y tostadas y si tuvieras que vivir en otro sitio que no fuera en mississippi que otro sitio en eeuu elegirías para vivir a otro estado o ciudad donde te gustaría si dinero si si el dinero no fuera un problema nueva york nueva york sí porque es muy caro verdad pero pero allí allí o texas texas en texas se habla español en el aparte sí 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 en todas las partes y con quien desayuna en casa yo sola cuando me levanto estoy sola pues sola sola puedes practicar español bueno en nueva york también puedes practicar español y tienes pensado jubilarte en florida como todos los estadounidenses no no porque ya tenemos cinco hijos es posible que ya nunca que no nunca te jubile trabajaré hasta hasta las muertes vale muy bien pues muchas gracias muchas gracias a vosotros por tu tiempo hablan muy bien español muchas gracias muchas gracias muchas gracias